Música 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 ¡Viva la Cumbia! 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 ¡Viva la Cumbia Y aquí en el baile del Guacolones esta noche Hoy salve de San Francisco, descomóvil o de San Francisco ¡Gracias, compadre, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, compadre, gracias! ¡Gracias! 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 y se nos sucede y se nos sucede ¡Vamos a ti, señor, ¡me no pude! ¡Vamos a ti, señor, ¡me no pude! ¡Eh! 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 Esta noche para el caballo Máñez de su compadre Es Iván Como dice la copia Lucerito Esta noche a la familia Gracias por habernos invitado Buenas noches Que copia, copia, copia Que somos chamacos Lucerito 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 Gracias por ver el video.